1. Hablaremos, por ejemplo, de carnes, hablaremos de algún tipo de aceite en especial para el tipo de preparados, para poder un poquito orientar a nuestros pacientes. Ya. Bueno, en realidad la dieta del diabético 1 no difiere en gran medida de la dieta del diabético número 2, porque ambas tienen que ser alimentaciones saludables, basadas dentro de lo que es armonía y adecuación de la dieta. Por ejemplo, en el esquema de diabetes hay una serie de alimentos en los cuales pueden ser consumidos de manera casi libremente. Aquí ya están el agua, por supuesto, los caldos de frutas y caldos de verduras, podemos llamarles cocimientos, hablamos de las carnes magras de preferencia, si es res, si es pollo habrá que evitar la grasa, habrá que evitar prepararlos en frituras muy concentradas. También podemos utilizar los huevos, a pesar de que mucho tiempo se ha satanizado el colesterol de la yema de huevo, ahora nos estamos enterando de nuevo los médicos y las nutricionistas que no había sido tan malo, que juega unas funciones muy importantes dentro de nuestro organismo. Dentro de este grupo de alimentos que se pueden consumir, digamos, libremente, están las hortalizas del primer grupo, porque brindan casi cero cantidad de azúcares de carbohidratos. Están el grupo de los alimentos que son ricos en hojas, la lechuga, la selga, la espinaca, y otra serie de verduras que en realidad no tienen mayor valor calórico, y tampoco un aporte de azúcares importante en el organismo. Ahí tenemos los habanitos, tenemos el sucollo, el tomate, el zapallo, esos alimentos que pueden consumir. Seguimos con la siguiente diapositiva. Claro que sí. Hay otros alimentos que uno puede consumirlos, pero en cantidad limitada. Esto quiere decir, de acuerdo a la cantidad de insulina, si es que somos diabéticos del grupo 1, y de acuerdo a la colación o tiempo de comida que vamos a utilizar. Es el caso de las otras verduras, sobre todo las frutas que tienen un poco más de azúcares, es el caso de las, no estoy alcanzando a leer, hay algunas frutas como la frutilla, el melón, el melón, la palta, que a pesar de que tiene bastante grasa, está permitida dentro de la dieta del diabético, porque no tiene mayor cantidad de azúcar. Y además la grasa que nos provee la palta es de muy alto valor nutricional. Evita los problemas que por lo general vienen concatenados al problema del diabetes, como son la arteriosclerosis, los problemas coronarios, los problemas del corazón. También podemos utilizar pera, durazno, naranja, la cebolla dentro de lo que viene a ser las verduras, y otras hortalizas que utilizamos diariamente en nuestra alimentación. Ahí tenemos también lo que es la maicena, el maíz, la papa, las pasas, el trigo. Yo tenía una consulta, de estas frutas que estamos sacando, ¿el plátano es una de las características que no tiene que consumir o debe consumir en poca cantidad? En realidad se recomienda no consumir, porque el plátano tiene una mezcla de azúcares simples, o sea, sacarosa, glucosa, y también tiene almidón, azúcar compuesto. O sea, es como si estudiáramos dándole al paciente una taza de avena espesa endulzada. Entonces es azúcar de ambos lados. Por eso es que se evita que se consuma, por lo menos hasta que tengamos el perfil glicémico del paciente. Licenciada, hablando sobre cantidades, por ejemplo, un paciente que, como son gente que está en una edad donde el metabolismo está mucho más acelerado y todo esto, la cantidad, por ejemplo, de utilizar o de comer carnes, verduras, hemos dicho que no hay ningún problema, especialmente carnes, puede ser una cantidad limitada o puede ser realmente mayor de lo que uno puede pensar en ese aspecto. Con estos pacientes. Sabes que en casi cualquier enfermedad, la naturaleza ha sido muy sabia con nosotros, ¿no? Porque nos ha aportado en nuestra propia anatomía de proporciones. La porción de carne recomendada para cada persona es muy parecida a la palma de la mano de cada persona. Entonces, si la persona es una persona grande, de constitución extraordinariamente grande, la palma de su mano también es grande. El pedazo, la porción de bife que él tiene que comer, bueno, será pues el doble de lo que es una persona normal. Si por el contrario es una persona de constitución pequeña, delgada, y la palma de su mano es más pequeña, tampoco habrá que exagerar y respetar esa proporción. Por lo general, para el diabético, como no hay mayor problema con lo que es el requerimiento de proteínas, su requerimiento se queda en dos porciones medianas de carne proporcionales a la palma de su mano. Puede ser una en el almuerzo, otra en la cena, o si es en este caso una persona, digamos, un poco mayor que no cena, que se haga una colación a media mañana, que tenga una porción de carne a esa hora. Esta diapositiva que vamos a mostrar, licenciada, es creo que la que queríamos que usted nos explique, la Coca-Cola, que es lo que debe evitarse, ¿no? Claro, son los alimentos que están prohibidos, digamos, dentro de la diabetes, tanto para el diabético que utiliza insulina como para el que no la tiene. En primer lugar está el azúcar, porque el azúcar va en contra de todo lo que estamos queriendo lograr con el tratamiento. En segundo lugar están las bebidas azucaradas, llámense gaseosas, llámense cítricas, para no decir marcas. Cualquier bebida que tenga excesiva cantidad de azúcar es igual que, bueno, que un caramelo, ¿verdad? Los dulces también están prohibidos, y ahí hablábamos de las frutas que tienen excesiva cantidad de azúcar, como es el caso del plátano, la piña también tiene excesiva cantidad de azúcar, lastimosamente las uvas también, la chirimoya tiene bastante azúcar y el mango. El higo. El higo, los higos, las pasas, si son secas, peor porque es una uva deshidratada, ¿no es cierto? Las mermeladas, los caramelos, es eso lo que está prohibido. Porque el diabético puede comer papa, puede comer pastas, puede comer cereales, pero en cantidades moderadas, de acuerdo a su requerimiento, y si es que está utilizando hipoglicemiantes o en el último caso insulina, de acuerdo a su dosis de insulina. Yo quiero la verdad agradecer a la licenciada, creo que el próximo programa, doctora, ya te estaremos tocando, haremos tal vez una dieta para una persona tipo, para que podamos nosotros explicar mejor a la gente lo que debe consumir. ¿Qué te ha parecido tu primer programa en Médico en Casa? No, no, muy lindo, muchas gracias más bien por la invitación, y participar sobre un campo que realmente es muy interesante, muy activo, porque al final de cuentas, también la enfermedad, la enfermedad de la diabetes va aumentando a nivel mundial, y pues hay que nomás empezar a tomar las medidas del caso que realmente aconseje. Muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias por la invitación, esperemos habernos equivocado menos y poder seguir adelante en los próximos programas. Seguro que sí, yo la verdad estaremos el día miércoles con la licenciada, yo quiero decirles que este es un programa hecho por médicos, hecho para usted que está en la casita, para que usted pueda saber lo que nosotros queremos decirle como colegas, como médicos, qué es lo que no debe consumir, qué es lo que debe consumir, y en esta enfermedad que está creciendo tanto en nuestro país, agradecerle a la licenciada y estaremos tocando el día miércoles la dieta para los pacientes diabéticos tipo 2, esto quiere decir que no utilizan insulina, pero que a la larga pueden llegar a utilizar insulina. Licenciada, muchísimas gracias, la verdad su aporte va a ser muy significativo en el próximo programa, el día miércoles, cuando estemos haciendo una dieta para aquellos pacientes que tienen esta enfermedad. Hasta el día miércoles con nosotros. Hasta el miércoles, gracias. Muchas gracias. Gracias.